Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y cuando estás aquí Te amarras junto a mí Volviéndome a la vida Tus labios al besar Me obligan a olvidar Cerrando mis heridas Y vuelvo a esa marcha Y vuelves a marchar Y yo, papá Gonzalo Y me dejas Y penas Y penas Y penas Ahí dentro de mí Y ya no se irán Por qué a mirar Tú no estás Te preguntaré Como algo que pueda Solo soy yo No puso nada Nada más Nadie me daría Dos días Dos días de vida Por la forma en que me encuentro Hoy Tengo la mirada Por qué a mirar Por qué a mirar Tú no estás Y te recordarás Y te recordaré Por qué a mirar Tú no estás Y te recordaré Y te recordaré Y te recordaré Y te recordaré Supe que te casaste Tu foto sonreír Qué bien que simulaste Qué bien que simulaste Qué bien que simulaste Llevabas traje largo Y un flamante marido Que sonreírían Pensando Qué sonreírían Llevarte un alma a un bonito Las páginas sociales Que auguraban la dicha Que sonreírían De ser tú la señora, de toda mi destino. Y yo con muchos apetitos, posición importante. A ver, en mi hermosa, y el mundo por delante. Ayer leyendo el diario, supe que te casaste. Pero las páginas sociales, no cuentan que me amaste. Pena, mi pena, mi pena.